Música Pasaron 4 minutos del mediodía, volvemos con nuestro móvil, adelante Laura. Gracias Marce, bueno nos vinimos hasta el batallón, el batallón de ingenieros número 4, el lugar que hemos visitado en varias oportunidades. En este caso para contarles o para conocer un poquito más cómo es el procedimiento cuando hay una familia que por distintos motivos tiene que ser evacuada de su hogar. De hecho en estas últimas horas una familia que vivía en la capuera debido a las fuertes lluvias, debido a la tormenta, tuvo que ser evacuada de su casa y vino a pasar unas horas aquí, a guarecerse de la tormenta y demás hasta que pudiera retornar a su casa. Entonces nosotros nos interesamos, dijimos, ¿cómo es el procedimiento? Porque sabemos que el batallón es refugio asiduo cuando pasan estas cosas. A mi lado está el mayor, Juan Sbarra, que nos va a contar un poquito de qué se trata, cómo es, cómo es el sistema, cómo es el procedimiento. Juan, buenos días y gracias por recibirnos. No, por favor, un honor recibirlos aquí. Y este, bueno, procedimiento en grande, esto es una cuestión multiagencial, o sea, participan elementos del SECOED, elementos del Ministerio de Desarrollo Social y otro organismo del Estado, a veces la Alcaldía o la Intendencia misma. Y a través de ello que nosotros recibimos el pedido de apoyo, o sea, el MIDE generalmente lo canaliza y las familias afectadas vendrían aquí. Sí, es bastante normal que realicemos este tipo de tareas y que recibamos gente en esta situación, en nuestras instalaciones. Ya para eso tenemos preparado o semi-preparado ciertas instalaciones para poder atender eso. O sea, y a su vez atendemos dentro del frío polar, que tenemos gente que viene en esa condición, y a su vez casos puntuales como estas emergencias. Claro, ustedes también atienden a aquellas personas cuando, por ejemplo, el refugio, tanto el refugio de todo el año como el refugio de contingencia, de repente se ve saturado, ustedes también hacen a la vez de refugio colaborando con el MIDE. Sí, es correcto. El MIDE nos pasa a nosotros, aquellas personas que son nacidas o que ya tienen un tiempo en los refugios de Maldonado, nos pasan gente para aquí, en este momento teníamos 10 en esa condición, que se alojarían sobre aquella parte de la unidad, y a su vez hemos preparado, como digo, esta instalación que se especifica para la gente cuando sucede algún incidente como este tipo. Nosotros visitamos recién el lugar, hay varias camas, varios colchones que están dispuestos para eso, ¿tienen, digamos, todo lo que necesitan o siempre es bienvenida alguna donación? Siempre es bienvenida alguna donación, en el caso del Rotary nos ha apoyado, en este caso particular y en otros anteriores también, a través de Rotary o de otras instituciones coayudantes se recibe algún que otro apoyo, en este caso Rotary fue el que nos dio algún implemento para esta gente, y a su vez siempre los organismos del Estado, como digo, participan en todas estas situaciones, dando el mayor apoyo. Lo que disponemos nosotros es el alojamiento y hasta cierto punto, apoyo logístico, racionamiento, es lo que podemos suplir. Pero hay otras cosas específicas, como en este caso los pañales para una niña de dos años que vino aquí, que obviamente nosotros no disponemos de eso, no es parte de la logística nuestra, entonces en ese caso es bienvenido los apoyos. En este caso puntual, ¿era una familia de cuántos integrantes más o menos? Eran dos familias, siete integrantes totales, cuatro y tres, esas fueron las que se vieron afectadas. En la anterior, que fue el 18 de mayo, que también hubo un incidente de lluvia y tormenta, tuvimos una familia que también se alojó aquí. El lugar permite algo más, depende del tamaño y la cantidad de gente afectada, y bueno, jugamos con las combinaciones de las posibilidades de las instalaciones que tenemos. Claro, hay que tener en cuenta que a veces son varios niños también y hay que tener en cuenta ese detalle. Los niños es un tema importante y fundamental y especial a tener en cuenta, obviamente requieren una atención y requieren un tipo de instalaciones especiales o específicos, una atención específica. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido, muchísimas gracias también por prestarse a contarnos un poco esto, que es muy común que nosotros digamos, sí, bueno, se alojaron en el batallón, hubo tal o cual familia afectada, fueron al batallón, el batallón es quien hace de repente las viandas de comida también para repartir cuando hay algún incidente, algún inconveniente con el tema del tiempo también, y está bueno saber cómo se trabaja y cómo funciona, que ustedes lo hacen de una manera muy natural. Muchas gracias. No, no, por favor, gracias a ustedes, un honor recibirlos aquí. Marce, nosotros volvemos contigo, si te parece, en un ratito nos reencontramos. Impecable, muchas gracias Laura, bueno, gracias a Sbarra también por contarnos esto y por todo lo que decía Laura, el agradecimiento por todo el trabajo que hacen permanentemente, todo el año. Vamos a cambiar de tema porque vamos a recibir con mucho gusto en nuestro programa a la actriz argentina Patricia Palmer, que protagonizará junto a la también actriz argentina Cecilia Dopaso, la obra Radosca, es una obra de humor negro, fríamente calculada, que se estará presentando este próximo domingo en el Teatro Cantegril. Palmer, bienvenida a la mañana del 11. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por esta comunicación y es un gusto enorme estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. La primera curiosidad que quiero evacuar, usted es mendocina, ¿por qué estuvo muy cerca de ser uruguaya? Porque mi papá nació en Uruguay, mis padres pasaron la luna de miel también en Uruguay, en Montevideo, precisamente, así que yo digo que fue una casualidad. Después se fueron a Mendoza por razones de trabajo y bueno, ya se quedaron ahí y ahí nací yo. Mi papá nació acá, es uruguayo. Bien, hubiera sido un honor que hubiera sido uruguaya realmente. Exactamente. Palmer, bueno, sobre esta obra, hace unos 20 días hablábamos con Cecilia Dopaso, bueno, ustedes que cuidan a una señora que es la que se llama Radosca, que es la que da el nombre a esta obra, y de alguna manera esta obra pone sobre el escenario aquello de hasta dónde sos capaz de llegar, cuáles son tus límites, cuándo estás enfrentado a una situación de tener un trabajo fabuloso y que no quieren perder, y realmente ustedes dos arriba del escenario son capaces de cualquier cosa. Cualquier cosa, lo más desopilante, lo más delirante que se te pueda ocurrir, eso lo hacen estas dos cuidadoras. Con muchísimo humor, creo que lo más importante que tiene Radosca, que por eso hace un año y medio que está en cartel, que ya llenamos tres veces el teatro movie, hoy tenemos función también, mañana también. En Argentina seguimos permanentemente, o sea, es una comedia que es un colazo. Vale la pena destacar que, obviamente, que los dramaturgos son uruguayos, Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, y que es una comedia que se está haciendo en este momento en muchas partes del mundo, porque es muy, muy graciosa. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que uno se ríe desde que empieza hasta que termina la comedia, porque la comedia es maravillosa, porque nosotros la hacemos maravillosamente bien. Estamos muy bien también dirigidas por Diego Rinaldi. Y de paso disparamos esta reflexión, que de alguna manera el arte tiene siempre que tener, creo yo, esta provocación de qué difícil es para mujeres grandes, para mujeres de 50 años y más, y varones también, porque tienen una realidad bastante similar, pero creo que todavía pesa más en la mujer la inserción en un mercado laboral que cada vez se exige más juventud. Y entonces, bueno, la desesperación de estas mujeres, porque hoy se sabe, en la Argentina ni qué hablar, que con una jubilación de cuidadora no se puede vivir, es imposible. No se puede ni siquiera pagar un alquiler. Entonces, estas dos que están trabajando en un trabajo privilegiado, porque ganan en euros, y bueno, es un trabajo muy, muy bendecido para ellas, no puede dejar de continuar. Esa es la premisa que ellas se ponen en la cabeza. A como dé lugar, este trabajo tiene que seguir. Y esto lo hace absolutamente delirante, desotilante, y bueno, es por eso que la gente se divierte tanto, pero que en algún punto se identifica también, o se encuentra, o las quiere, las comprende, a pesar de que no son éticamente correctas, ¿no? Claro, claro. Es una invitación también a liberar hormonas, ¿no? Porque todos sabemos que la risa libera endorfinas y son hormonas que nos hacen bien, que nos ponen en positivo, y esta obra, como lo decía el otro día Cecilia, y lo reafirma usted, la gente está invitada a reírse y a pasarla bien por los ribetes desopilantes que tiene. Tal cual. Nosotros estrenamos en plena pandemia, y yo todas las noches decía eso, hemos estado una hora liberando endorfinas, y esto quiere decir que levantamos el sistema inmunológico. Así que propongámonos reírnos, reírnos de esta manera, porque la verdad es que nos hace bien, nos hace muy bien. Y me imagino que también ustedes, como actrices, también habrán sentido esa liberación de endorfinas y de mejora de todo el sistema inmune y nervioso, cuando se volvieron a encontrar con el público. Los actores, la gente dedicada al arte, las actrices, la pasaron muy mal, porque si bien nunca se detuvieron, siempre estuvieron allí cerca de la gente, pero hacer las obras por streaming o hacer las cuestiones virtuales, evidentemente para el actor, para la persona que está arriba del escenario no es lo mismo. Sin duda, el teatro es un encuentro vivo, eso es imposible de reemplazar, es respirarnos. El teatro se produce entre el público y los artistas, está en el medio, es como una respiración, una latencia, y eso es maravilloso, conmovedor, como bien vos decís, con una emoción muy grande. Yo me siento absolutamente bendecida, agradecida por esta posibilidad que me dio Radozka, que me dieron mis compañeros y el público, y la verdad es que cada vez que salgo de escenario atrás de bambalinas, siento esa emoción del primer día, del 15 de febrero del 2021, donde dije, ay Patricia, tratá de no llorar porque esto es para reírse, porque estaba tan tan conmovida, de esto, de pisar un escenario, de continuar la vida y continuar el trabajo. Claro, claro, ni qué hablar. Usted tuvo, usted quiere mucho al Uruguay, tiene mucho respeto por nuestro país, bueno, obviamente, las razones están más que explícitas, pero usted tiene un cariño especial, usted dijo que siente que estando en Uruguay está en un lugar que le pertenece. Sí, por supuesto, yo siento que soy un poco uruguaya, también es mi manera de ser, a lo mejor por mi padre, como nos educó, mi padre fue una persona muy importante en nuestra vida, y bueno, qué sé yo, siento una empatía enorme por Uruguay, también por algunos artistas maravillosos que ustedes nos han brindado, como China Zorrilla, a quien tuve el placer de disfrutar mucho, yo fui dirigida tres veces por China Zorrilla, o sea que tuve una cercanía muy importante con ella y también una enseñanza y el humor de China y el don de gente, ¿no? Natalia Oreiro, que es otra persona que yo aprecio y admiro muchísimo, así que, bueno, somos, como siempre decimos, ¿no? Uruguay es como un brazo de Argentina, es como algo que, una extensión, y en algunas cosas nos parecemos mucho y en otras cosas no, como nos pasa en la extensa Argentina con de pronto un porteño y un jujeño, por ahí no tienen nada que ver, y bueno, pero son argentinos, ¿no? Y nosotros somos rioplatenses, creo que eso nos une, y en eso algunas emociones que sentimos ambos de la misma manera. Sin duda, y eso, bueno, además de ese lazo que hay entre Argentina y Uruguay, Uruguay y Argentina de años, de siglos, sin lugar a dudas que se refrenda, ¿no? Digo, por costumbres, por cercanía, por la incidencia que tienen los argentinos en Uruguay, también muchos uruguayos que se han ido a Argentina a trabajar, que les ha ido muy bien, que han prosperado, que se han convertido en figuras quizás, pero también, bueno, ahora tenemos esto de la gran cantidad de argentinos que se están viniendo a vivir al Uruguay en general, a Punta del Este y alrededores en particular, hay muchos residentes y muchos ciudadanos, incluso algunos que son desconocidos para el gran público, pero mucha gente muy conocida de renombre, que ha elegido nuestro país para venirse a vivir. ¿Usted cómo ve esta corriente migratoria a su Uruguay? Y preguntarle también si en algún momento ha evaluado la posibilidad de venir a vivir a nuestro país. Yo creo que cada uno tiene que vivir donde le guste, que la vida es para eso, para disfrutarla y para hacerla. A veces, lamentablemente, no es un deseo, sino un empujón que te da un país por lo mal que administra o lo mal que uno se siente tratado pagando todos sus impuestos y siendo tan decepcionado, ¿no? Por quienes votaste para que administran el país. Creo que esta es una de las razones por las cuales mucha gente se viene. Yo amo a Argentina, tengo mi familia, mis nietos, mis hijos. A mí me sería muy impensado venirme a vivir a Uruguay porque tengo toda mi familia. Tengo una familia muy grande y amo también el país. Yo lo que quisiera es que cada uno viva donde quiera vivir, pero por un deseo, no por un empujón, ¿no? No por una... Eso me parece violento, tener que dejar tu país por una necesidad. Incluso a veces también los uruguayos que han tenido en otro momento que irse a Argentina, porque acá a lo mejor no había cabida para su profesión. Bueno, ojalá todos tuviéramos en nuestro lugar las oportunidades, los derechos de hacer todo lo que queremos. Y si el deseo es irte a otro lado, está perfecto, pero que sea por un deseo. Claro. No ser expulsado, no obligarse a exiliarse, tenerse que ir a, porque en mi país tal o cual cosa, que sea una decisión voluntaria y decir nos gustaría planificar nuestra vida en otro lugar, está bueno el espíritu del deseo. Pero usted el domingo pasado cumplió años, obviamente no le voy a preguntar la edad, lo que sí le quiero preguntar es si sigue festejando sus cumpleaños. Sí, mire, yo cumplí... Mirá, te voy a decir porque sos como muy joven. Yo cumplí 67 años, soy del 55. Yo creo que el día del cumpleaños es el día más importante de la vida de una persona, sin duda. Es imposible no celebrar ese día, porque sin ese día no hay nada. Y aparte me parece que es una manera de honrar a nuestros padres, a nuestras madres, que hicieron ese acto hermoso, valiente, de traernos al mundo, porque hay que parir un hijo, chicos. Entonces, es honrar a las madres. Como sea que lo hicieran, como sea que lo pudieron mantener o no, ellas nos trajeron al mundo. Y ese día amerita que uno cierre los ojos y agradezca, porque es el día más importante de nuestra vida. Sin duda. Yo le agradezco la gentileza, Palmer. Yo cumplo 58 años este año. También soy de festejar los cumpleaños. Me parece que es un día muy importante, además, donde uno recibe tanto cariño y uno también debe ser un agradecido, más allá del día del cumpleaños. Pero bueno, eso hay mucha gente que de repente lo ve de otra manera. Pero pensando en positivo, tengo una amplia coincidencia con usted. Le quería preguntar por otro tema que no tiene nada que ver con la obra. La gente ya está invitada, van a llenar el teatro. Seguramente ya no queden localidades para el domingo en el Teatro Cantegrilo, un teatro muy amplio, donde además no hay ningún tipo de restricción. El uso del tapabocas es voluntario, no es obligatorio. O sea que están dadas todas las condiciones para que llenen el teatro con esta obra y que la gente se ría mucho. Pero me interesó también su perfil como militante feminista y algunas frases que usted dijo de convocar a los varones a que se agrupen y conformen grupos feministas. Porque no solo los varones, hay un estigma de que el varón es el violento y lo de estigma lo retiro. Digo, la mayoría de los violentos son varones, pero también hay mujeres que son violentas. Y acá esto es una cuestión de unirnos en definitiva para sacar adelante y salir de este flagelo que tanto castiga a la sociedad. Mire, yo digo que no es violento ni la mujer, que los dos son igual de violentos. Lo que pasa es que tienen diferentes fuerzas físicas. Si la mujer tuviera la misma fuerza física del varón, posiblemente habría muchos homicidios también. Pero lo más violento es el sistema. El sistema que apaña, imagínese usted si usted tiene una familia donde sus papás apañan más a un hermano que a otro. La injusticia que sentiría el que no es beneficiado, el que no es mimado. Y en este sistema la mujer no ha sido mimada como el varón. Ha sido, o sea, restada de derechos, de oportunidades. Y es esa la lucha. No un enfrentamiento con el varón, sino contra el sistema que no da igualdad de oportunidades, que no da igualdad de sueldo, que no da igualdad de cargos, en fin. Por supuesto, somos afortunadamente diferentes porque somos complementarios, tenemos un diseño de complemento absoluto, pero las igualdades de derechos humanos las tenemos que tener tanto las mujeres como los varones y esa es la lucha. No el enfrentamiento contra el varón. Y en esa lucha ganan los varones también. Porque el varón se lo ha mimado, pero también se le ha dicho, vos no podés llorar, vos no podés ser vulnerable, vos no podés, no podés, no podés ser un montón de cosas, tenés que ser rico, tenés que ser quien sostiene toda la casa, ¿no? O sea, cosas que también... ...le pesan temas para ver este equilibrio y darnos una flexibilidad y una tranquilidad de que varones y mujeres estemos codo a codo, no uno enfrente del otro. Realmente es un tema muy interesante, da para hablarlo mucho más. En este momento no tenemos más tiempo. Ha sido un placer, Patricia, tenerla en nuestro programa. Un honor para mí entrevistarla. Y bueno, le deseamos todo el éxito que desde ya está garantizado para el próximo domingo. Gracias, le agradezco mucho, los esperamos a todos para reírnos y también para charlar, para sacarnos fotos, para, no sé, a mí me gusta mucho hablar, y a Cecilia también, después de la función. Vengan porque lo vamos a pasar bárbaro. Muchas gracias, hasta pronto, que pasen muy bien. Hasta pronto. Bueno, señores y señores, tenemos que hacer la última pausa, 12 y 25, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!